El Sindicato de Trabajadores, OCAR, se ha declarado en huelga en búsqueda de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, los cuales piden ser escuchados en las negociaciones para conseguir un aumento salarial. El pasado 5 de febrero, en Asamblea General, donde participaron todos los trabajadores al servicio de la empresa Cluinfantas, con el acompañamiento del Ministerio, los trabajadores optaron por votar por la huelga. ¿Motivada por qué? Por la negativa de la empresa a continuar con las negociaciones. El presidente del sindicato, Leonardo Fernández, comenta que ellos son conscientes de los problemas que puede estar atravesando el club y hace llamado a la conversación. Nosotros tenemos conocimiento que el Cluinfantas en este momento presenta una crisis. De igual manera, en busca de buscar soluciones conjuntas entre las partes, decidimos hacer unas propuestas económicas cuantificadas en 200 millones de pesos aproximadamente para ayudar en el tema de la crisis. Crisis que no fue producida por los trabajadores. Esta propuesta fue llevada a la Junta Directiva, no se tuvo en cuenta y por eso en este momento nosotros nos encontramos en esta situación. De igual manera, los trabajadores queremos seguir negociando. Tenemos propuestas para buscar las soluciones a este conflicto. Los miembros del sindicato argumentan que los problemas que se han venido presentando no son nuevos, ya llevan tiempo ocurriendo y piden que se brinden recursos no solo para ellos como trabajadores, sino también para el club en general.